¿Tú dónde estás? ¿Quién? ¿Yo? Tú, tú, tú. Nueva York, Estados Unidos. Ah, está allá. Por fin me encontré a mi esposa, que estaba aquí por tiempo, que no podía salir. Quedó atrapado aquí. ¿Y ella cómo está, oye? No tengo mucha información. Ella, ¿cómo está? O sea, ¿cómo es la situación del corona? Estados Unidos. Es un poco. Antes Nueva York estaba muy, muy, muy mal. Ahora ya está mejor. Pero hay otras zonas de Estados Unidos, otros estados que están bastante complicados. De hecho, hay problemas. Por ejemplo, tienes que, es un poco complicado viajar entre estados aquí. A veces te piden que te quedes en cuarentena cuando vas a algunos estados que tienen los números más altos. Ah, claro. Sí. Ha complicado esa situación. Sí. Estamos en transmisión directa por el canal de YouTube. y por allá hay algunas personas, pero aprovecho para comentarles, ya que nos están viendo, de que vamos a esperar unos minutos porque parece que hubo un problema con el link de ingreso. Ok. Entonces, partimos a las 16.05. Perfecto. Perfecto. Este es como un nuevo tipo como de inseguridad, habilitada tecnológicamente. Pero ustedes me ven bien y me escuchan bien. Lo que pasa es que estoy en un lugar donde la internet es débil. Entonces, yo la escucho medio entrecortada a veces. Quiero saber si el entrecortado va para los dos lados. No, yo te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Te escucho medio entrecortado. Ya, bacán. Mucho mejor que ustedes me vean bien a que yo me vea bien a mí mismo. En el encuentro pasado, Fernando, nos enseñaste a no vernos en la cámara, ¿te acordáis? Sí, Calidio, ¿no? Era lo mejor. No mirarse. Sí, sacarse uno porque... Desconectar a la pantalla. Sí, hay razón. Sí, sacar la vista propia. Y ese lo sacaste en el... Eso, sobre tu imagen hay tres puntitos en la esquina de acá. Ah, claro. Como tres puntitos suspensivos con un botón azul. Y ahí aparece ocultar vista propia. Me fui. Y no te tienes que ver nunca más. Chuto, pero ahora me perdí. Estoy como desorientado. Ahora no podés encontrar tu mejor ángulo. No, no puedo. Sí. Qué descanso, ¿no? Uy, sí. Es súper distinto. De verdad, bueno, participamos con Fernando en un encuentro junto y Fernando lo propuso. Ahora, para volver es en la esquina superior derecha del Zoom, donde dice vista. Ahí aparece de nuevo como... Me quiero ver de nuevo, si no, no sé si estoy aquí frente. Mostrar vista propia. ¿Y qué vale la pena? ¿Vale la pena con o sin? No sé, me produjo un fenómeno muy extraño en el lóbulo. Encima, un abismo. Sí. Me mareé. Es que yo me mareé en todos lados. Ahora la ansiedad, ¿no? De cuál. La bifurcación. Era tecnológico. Mareo por Zoom. Pero yo veo tus libros atrás. The Art Now. Sí, son esas cosas que regalan. Pero ahí está Hamilton. Ah, mira, Patrick. ¿O no? ¿El otro? No, no. Sorry, Richard. Pero tengo a Patrick por ahí. No lo tengo. Este es muy bonito. Que es ese avant-garde art in everyday life. Que es como un resumen. Lo pillé. Es muy bonita la edición del libro. O sea, es publicidad para la editorial, ¿no? Por lo visto. Lo que pasa que ahora por Zoom es como en YouTube. Hay que ganar dinero de alguna forma. Ya, chicos. Chicos, chicas, chiques. Partamos. Primero que todo, disculparnos por el pequeño retraso que tuvimos. Estábamos esperando de que se integraran las personas a la plataforma del Zoom. Les doy la bienvenida al Museo de la Solidaridad en forma virtual. Principalmente desde el programa de debate y pensamiento. En el cual soy el encargado. Y estamos realizando una actividad en conjunto a Thiago. De Abreu Pinto. Que es curador del proyecto Al Aire Libre. Les rogaría de que los silencios los dejen. O sea, los silencios. Los micrófonos los dejen silenciados. Las personas que no van a presentar. Por favor. Les doy el pase a Thiago. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Una vez más, agradecer al Museo de la Solidaridad. Salvador Allende. Por concedernos el espacio para hablar de este proyecto. Gracias, Claudia. Saldívar. Gracias, Sebastián. Y a todos los del museo que no conozco, pero que están ahí haciendo de alguna manera esta charla posible. Gracias también a Bolos Pajarpa, que no está ahora, pero a lo mejor se suma al final. Y además, Paz, Guevara y a los artistas que están aquí hoy. Fernando Portal, representando al colectivo Milímetros Cuadrados. Raimundo Edwards, Juan Castillo, Sebastián Mahalouf y Jimena Somoza se sumará al final de la charla. Y también a todos aquellos que formaron parte del proyecto en las tres instancias geográficas. Bueno, ya comenté en la charla anterior sobre el proyecto Al Aire Libre, Aguar Libre, pero repito lo básico rápidamente, por si acaso, por si hay algún paracaidista ahí que se sumó a la charla y que ha conocido un poquito más, ¿no? Entonces, básicamente, el proyecto consistió de tres efímeras exposiciones colectivas y diluidas en tres territorios, el chileno, el brasileño y el mexicano. Y fueron realizadas durante el encierro de la cuarentena por COVID-19 en los meses de mayo, agosto y septiembre. En Chile, el 16 y el 17 de mayo, en Brasil, el 22 y 23 de agosto y en México, el 22 y 23 de septiembre de este año, de 2020. Y esto ocurrió en su mayoría desde los lugares de confinamiento de los casi 300 artistas y colectivos participantes. Fueron más de 70 en Chile, 136 en Brasil y alrededor de 60 en México. Y de este modo, el proyecto se configuró como una instancia para reflexionar sobre el espacio del objeto artístico y de la acción artística en el momento actual. Una instancia de diálogo, una instancia de libertad, una instancia que generó conciencia de comunidad y colectividad. Y una instancia para reflexionar por medio de esta red colaborativa sobre el futuro del sector. Y para más información están en las páginas web alaire-libre.com Y sin más dilación, paso la palabra a los artistas, quienes nos contarán sobre sus experiencias y sobre sus obras, gestos, acciones de Al Aire Libre Chile. Y la primera siendo Ferrono Portal, representando al colectivo Milímetros Cuadrados, que está formado además por Constanza Carvajal, Diego Cortés, Cotejaña, Cecilia Moya, Pedro Sepúlveda. Espero no haber olvidado de nadie. Quienes activaron el proyecto, que pregunta es urgente, hacer, hacernos a un grupo de vecines de las torres de Tajamar. Fernando. No te escuchamos. Ahora sí, ya no estoy silenciado. Primero que nada, muchas gracias, Tiago, y a todos quienes están involucrados en el proyecto, han estado involucrados en el proyecto, tanto por la invitación a pensar cómo seguir desarrollando nuestra práctica artística en un contexto de cambio inmanente e impredecible. Y ahora también por poder volver sobre esa reflexión algunos meses después, desde otra perspectiva, a poder ubicarlo en alguna manera en un punto, digamos, dentro de las formas de hacer. A mí me gustaría presentar el proyecto a partir de una serie de imágenes muy breves, para después ir con algunos temas un poco más específicos del proyecto. Les voy a compartir mi pantalla, y espero que ahora puedan ver una fotografía. La invitación que nos hizo Tiago en nuestro caso fue a desarrollar Proyecto Pregunta en el contexto del aire libre. Proyecto Pregunta es un proyecto que sucede en el espacio público, que depende de conversaciones espontáneas y presenciales de dos personas que quieren compartir un cuestionamiento, una idea, un pensamiento, siempre enunciado en la manera de un cuestionamiento. Nuestra idea ha sido la de preguntar por preguntas, ¿qué le preguntarías a tu gobierno? ¿qué te preguntarías a ti mismo? ¿qué le preguntarías a tus padres? Y vamos recopilando preguntas en base a conversaciones, y esas conversaciones las vamos publicando en forma inmediata en el espacio público. Es un proyecto que se ha desarrollado ya durante un periodo de casi siete años, y que ha servido para poder efectivamente levantar ciertas, o compartir ciertos cuestionamientos colectivos respecto de condiciones ontológicas, políticas, sensibles, afectivas, etc. Y claro, teniendo este tipo de prácticas, esta fotografía, por ejemplo, es de una activación en la Plaza Italia del 2016. Efectivamente, la serie de crisis que fueron sucediendo, una crisis ambiental, planetaria, a la cual se intersecta con una crisis social, política, que se intersecta con una crisis sanitaria, en el fondo, fueron cada vez obligándonos a plantear, a replantear las maneras en las cuales generar diálogo, construir ese diálogo, y también el rol que este tipo de visualización colectiva podía tener, digamos, en esos contextos donde el intercambio, la discusión, el poder aproximarse, digamos, a las ideas del otro, y a las ideas que son ajenas también, aún no son claves, ¿no? Para poder asegurarse este nivel de diálogo y de entendimiento, para salir de estas juntos. Entonces, la invitación de Tiago nos llega en un momento, estas fotografías son de octubre, diciembre del año pasado, en la cual queríamos, en el fondo, poner en uso, activar esta herramienta, ¿no? En otros espacios, en espacios de otros, para que efectivamente estas voces, estas ideas, pudiesen ser vistas, pudiesen ser compartidas, pero el contexto de la pandemia efectivamente ya elimina cualquier posibilidad de actuar en el espacio público, cualquier posibilidad de salir, cualquier posibilidad de hablar espontáneamente con alguien en la calle a menos de un metro, ¿no? De compartir un lápiz, y eso en el fondo eran preguntas importantes en términos de cómo continuar o cómo poder rescatar el potencial, digamos, del diálogo ciudadano en el espacio público, ¿no? Esa condición política que en el fondo está bajo este tipo de conversaciones. Entonces, la invitación a participar en el aire libre fue una pregunta que iba bien a la base, digamos, del proyecto, que tenía que ver con cómo es posible, en el fondo, hacer el proyecto, si es que no podemos estar en la calle, si es que no podemos hablar con nadie, si es que no podemos sacar un soporte, si es que, en el fondo, tenemos que volver a pensar todo de nuevo. Y llegamos a una manera de hacer, que fue muy sorprendente para nosotros por el resultado que tuvo, no creo que las expectativas, lo que nos imaginamos que podía suceder, fue bastante superado, en el fondo, por lo que efectivamente sucedió, sucedió, y que tuvo que ver básicamente con poder entregar la metodología del proyecto a una comunidad de vecinos organizados. En este caso, conocíamos a algunos vecinos de las Torres Tajamar, y hicimos una invitación a través de uno de ellos a un grupo de WhatsApp, de vecinos de esa comunidad, en ese sentido, una comunidad unida, podríamos decir, por lazos invisibles dentro de este edificio que funciona como un hit urbano, y también como una pantalla, en cierta manera, como un display, como un dispositivo comunicacional. Viendo ahora, buscando contenido, me di cuenta de que esta presentación podría haberse hecho desde el chat del WhatsApp del proyecto, porque ahí está todo, ahí están las invitaciones, ahí están las respuestas de los vecinos, las coordinaciones, las boletas de los Uber, en el fondo, todo en la reingeniería, podríamos decir, que tuvimos que hacer tanto para poder generar conversaciones que entregaran como fruto, en el fondo, estas preguntas, generar también los insumos impresos, ¿cierto? Yo con Cecilia, que tenía una fotocopiadora en su casa, entonces los vecinos nos enviaban las preguntas, y Cecilia las imprimía, y movíamos con delivery, en el fondo, estos sobres con letras impresas a cada uno de los departamentos. Y empezar a recibir, en el fondo, de parte de los vecinos que decidieron participar de la estrategia y enviarnos su pregunta, el propio registro que ellos hicieron, en esta modalidad doble, en el fondo, ¿no? Un registro que fue hecho por vecinos, y eso también es algo muy interesante en términos como de esa apropiación, de lo que le pasó a los habitantes de estos lugares cuando despertaron ese sábado en la mañana y vieron que algo estaba sucediendo en estas distintas ventanas, y cómo ellos fueron también compartiendo esas fotografías entre ellos en sus redes sociales y con nosotros. Entonces, una activación del proyecto que convierta la fachada en un espacio público, que convierta al espacio que rodea el edificio en un anfiteatro, y a los vecinos en los propios agentes de este registro, ¿no? Un registro que es hacia la ventana del frente, un registro que es desde adentro de mi casa hacia afuera, ¿no? Con esta idea que quiero compartir, efectivamente, con el otro, y una ciudad que, en cierta manera, se puede leer, ¿no? Fue así que también, así como cambiamos la conversación, cambiamos el dispositivo, cambiamos las formas de representar, también cambiamos una condición quizás más curatorial o más editorial que el proyecto tenía, en términos de que las preguntas que nosotros publicamos no son preguntas que escribamos nosotros, son preguntas que los otros escriben, de conversaciones que sostenemos con ellos, pero siempre hay una curatoría en el fondo de nuestra parte, siempre hay una selección respecto de cuáles de todas las preguntas que se recogieron, se ponen, en qué orden se ponen, cuánto tiempo se queda puesta cada una, y aquí, en el fondo, lo dejamos totalmente abierto y cada una de las preguntas que nos llegaron, en el fondo, ellos recibieron un set de letras impresas y todas finalmente fueron publicadas y este fue el registro, digamos, de ese palincesto que de alguna forma se generó en la fachada, ¿no? Y esto, claro, empieza a cuestionar temáticas propias de ese momento No, o sea, creo que el, o sea, no, no lo creo, las sensaciones respecto de la crisis política, social, en la cual ya llevamos todo este tiempo, quizás aquí todavía estaban todavía estaban vivas, todavía están vivas, pero en ese minuto, en el fondo, no habían sido necesariamente borradas por una condición de una cuarentena muy prolongada, ¿no? Hay una mezcla ahí entre una crisis social y una crisis sanitaria, y creo que muchas de las cosas que están ahí, en el fondo, dan cuenta de esa simultaneidad, eso es lo que quería decir, de esa simultaneidad de las crisis. Creo que en el tiempo que dista respecto de esta activación, hemos pasado, en el fondo, en términos como de la sensación, en distintos como mezclas entre el volumen de esas crisis, si bien ambas están constantemente presentes entre nosotros. Entonces, claro, aparecen cuestionamientos como este, por ejemplo, que, claro, dan cuenta de todas las cosas, dan cuenta de los problemas sociales que enfrentamos, dan cuenta de los problemas sanitarios que enfrentamos, y de muchos. Y también, claro, se empiezan a sobreescribir con los otros mensajes, con los mensajes que preexistían, en el fondo, a esta iniciativa, y que van construyendo esos otros diálogos. Preguntas que son aún hoy, aún muy ingentes. Entonces, en el desarrollo de esto, claro, yo diría que el haber participado de la exposición, nos ofreció una nueva forma de entender el proyecto, y a partir de esto también un nuevo espacio de desarrollo dentro de este animal, que pensábamos que ya era un animal que conocíamos bastante bien, pero que nos dimos cuenta de que tenía otros potenciales. Y al día de hoy estamos explorando justamente esa beta, en el fondo, desarrollar distintos tipos de toolkits, tanto digitales como impresos, que permitan que comunidades puedan desarrollar el proyecto, apropiarse de él, y utilizarlo en el fondo para poder proponer sus voces y sus miradas en los espacios comunes que contamos. ¿Te vas a? Sí, maravilloso. Gracias, Fernando. Es muy interesante que también todos van a percibir que hay distintas prácticas artísticas que fueron generadas con el aire libre, que a mí, por ejemplo, como curador, me expandió bastante los horizontes en cuanto a lo que se puede hacer en un momento que parece que es imposible, ¿no? Sí. Cuando todos los museos, instituciones, las galerías están cerradas, uno se queda también, se siente bastante limitado. En realidad hay mucho más de lo que pensamos, ¿no? Pero voy a seguir, si se les parece. Voy a seguir para que todos puedan hacer sus presentaciones y al final Paz va a contarnos un poco sus insights y apreciaciones y lo que pensó sobre todo eso. Y es interesante también porque, por ejemplo, ahora Raimundo Edwards, es el que va a hablar sobre su práctica, es una estrategia completamente distinta, ¿no? En lugar de ir al umbral de la ventana de vecinos, de otras personas, pues fue a la acera delante de su edificio con el proyecto Cómo trazar un espacio que se transformó en una pregunta que establece una relación entre cuerpo, suelo y línea y que además hasta su familia participó, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo los proyectos contrastan, ¿no? Gracias, Fernando. Por favor, Raimundo. Gracias, Tiago. Bueno, gracias a la invitación, al museo, al proyecto, a todos los que están participando, a Paz Guevara. Nada, sí, como comentaba Tiago, a partir de la primera conversación que tuvimos por Zoom, ¿cierto? Apareció esta imagen de trabajar con algún elemento mínimo con la idea de trazar algunas, o trabajar con la idea de límite o de superficie, y efectivamente el proyecto tenía en su fundamentación, en la propuesta que Tiago nos comentaba desde el principio, esta idea entre lo cotidiano, la pandemia, el encierro, y lo público. Eran varias cosas, uno lo podría resumir entre lo privado y lo público, pero en realidad eran varias cosas, había cosas afectivas también que estaban sucediendo en ese minuto, y bueno, a partir de esas primeras conversaciones, yo empiezo a realizar una especie de ensayo al interior de mi vivienda, con un elemento que he utilizado en trabajos anteriores, que son una especie de cintas refractantes, que se utilizan en la vía pública, ya tenía ese material, lo tenía de tener, no sé, seis o siete años, esta cinta que utilicé, y por lo tanto empecé a pensar esta idea de cómo activar un lugar que pudiese contener un cuerpo, pero que esa activación fuese con un elemento mínimo que tendría relación en este caso con el dibujo o con la idea de línea, ¿cierto? Entonces aquí hay un par de ejemplos de mi hijo mayor, que lo usé como para hacer los ensayos también, eso fue como un día en la mañana, otro día, qué sé yo, desayunando, seguía con esta línea, con este material, viendo por dónde, y también pensando en qué lugar efectuar o desarrollar el proyecto, si al interior, ¿cierto? Si desde lo cotidiano, desde lo más personal o íntimo, o desde el exterior. Y poco a poco fui dando con que este elemento, bueno, por sus propiedades materiales también, y por sus propiedades funcionales, es un elemento que funciona muy bien en el exterior, y a partir de dentro de los ensayos también ocurrieron estos registros como con el flash del celular, etcétera, y de a poco fui pensando, en realidad lo que me interesa es trazar un espacio, un espacio que uno podría pensar que es virtual, pero que en realidad está materializado por este elemento mínimo, que es una línea que construye una superficie también bastante como elemental, que sería como un cuadrado, en el suelo, en el frontis de mi edificio. Entonces aquí hay algunos registros del minuto que yo salí, fue algo bastante, si bien la propuesta de Tiago me parece que fueron como cinco días antes de ese fin de semana, ¿o no? Fue como un día lunes, y esto había que realizarlo el sábado y domingo, o sea, lo ideal era que estuviese activado desde el viernes o el sábado, por lo tanto fue también un tiempo bastante corto y bastante de resolver, por eso es que desde un principio me propuse resolver algo de una manera lo más elemental posible, en términos metodológicos. Entonces ahí hice un pequeño registro, me acuerdo que Tiago nos pidió, no fue el mejor, pero por lo menos sirve para visibilizar lo que sucedió, y eso fue el día viernes, en la noche me parece, esto fue el 14 o 15 de abril, luego al día siguiente, y lo que sucedía es que, claro, de luego bajo con mis hijos, y ellos, bueno, veo que la idea era que ellos activaran este espacio, lo usé para el registro, pero en el transcurso también del ir trazando este elemento, transitaba gente durante el día, estuvo dos días, y posteriormente el material se fue el día lunes, me parece que ya amaneció ya totalmente deshecho. Era una idea también de, sobre todo en estos dos registros, me interesaba eso cotidiano de estos dos niños, con sus vestimentas también, armaban una cierta imagen que hablaba de un cierto contexto, de ciertos cánones propios de ellos, gustos, las mascarillas, etcétera. Eso fue como, fue algo que apareció una vez que hicimos el registro, esto fue muy, muy espontáneo, fue como ya, bajemos, hagamos el registro, que hay que enviarlo, y aparecieron estas imágenes. Y, bueno, y posterior a, ese fue el trabajo en específico, ¿cierto?, para el proyecto, y posterior a eso he estado haciendo ensayos de manera intermitente, ahora último, un poco más, esta última semana, de hecho, un poco más enfocado en el taller, utilizando el mismo elemento lineal, las mismas cintas reflectantes con distintos patrones de color, también material que yo tenía hace bastante tiempo, y utilizando mi cuerpo como referencia. Lo que hice fue materializar la línea en un elemento rígido, que son unas barras de aluminio, tomé mi altura, y luego hice varios cortes a partir de mi propia altura, y la idea es, son ensayos para que luego, posteriormente, llevarlo a la vía pública y hacer algún tipo de versión o de esta idea de trasladar una medida del cuerpo en el espacio público, y también registrarlo en estas dos situaciones, que era algo que sucedía también en la activación del cuadrado, que en el minuto que alguien entraba, se producía un tiempo muy efímero, luego salía de este lugar, o de esta superficie, y algo similar creo que sucede con el problema de la luz acá. Es un problema temporal que sucede en una instantánea y que solamente lo podemos ver en el registro. Este es el que tiene mi altura, que está también adosado, pensando en poder adosarlos también a ciertas arquitecturas de la vía pública, etcétera. pero es un ensayo y encontré que era interesante comentarlo, ya que nace a propósito del proyecto de al aire libre. Ahí hay un último detalle. Y acá hay otro ensayo en paz. Eso. Maravilloso. Gracias, Raimundo. Es impresionante que ahora justo pensé sobre el hecho de que la obra era accionada por ese peatón que pasaba, ¿no? Entonces, cuando estaba dentro del cuadrado, por algún instante activaba la obra. y me hace pensar como el tiempo que pasamos todos en nuestros cuadrados, rectángulos, que son nuestros pisos, nuestros lugares, ¿no? Que es justo el contraste, ¿no? El otro, lo que desarrollaste es súper efímero, pero por un lado estamos en nuestras casas ahí casi sin saber cuándo vamos a salir en ese momento. Sí, sí, absolutamente. Sí, maravilloso. Muchas gracias, Raimundo. Vamos a pasar ahora a Juan Castillo, quien no está en Chile, porque creo que todos están en Chile, ¿no? No, Paz, ¿no? Que está en Berlín, pero Juan está en Suecia y desarrolló con ayuda de un amigo en Santiago, entonces, una otra estrategia también parecida a la de mil metros cuadrados que Fernando estaba mencionando, activar a otra persona para que pues gestione o active la obra que tiene, ¿no? En Santiago, porque eso era algo muy importante que siempre hicimos hincapié que las obras existiesen en territorio chileno o brasileño o mexicano, ¿no? Y Juan desarrolló el proyecto de la circulación de las imágenes, que es una frase que fue utilizada en diferentes paisajes en Chile, en Suecia y en Bolivia también, ¿no? Juan, si quieres cuéntanos un poco. Bueno, mira, una de las cosas que creo que me ayudó es haber estado bastante perdido porque cuando recibí tu invitación, de hecho, tampoco te conocía, no entendí mucho. De hecho, no sé si te acuerdas, yo pensaba escribir esa misma frase pero escribir en el paisaje sueco. Eso es. Tú me hiciste la corrección, bueno, pensé cómo se reestructuraba eso, pero lo que más me importaba dentro de esta perdición fueron dos cosas. Una, de que a mí particularmente me interesa un tipo de obra abierta que de alguna manera está en tensión cuestionando esa sobrevaloración de la supuesta autoría que todos tenemos con respecto a nuestro agujero, a nuestra idea. Y cuando efectivamente lo que tenemos desde el lenguaje mismo siempre estamos trabajando con los otros. O sea, siempre, yo, esto que estoy hablando, ¿a quién se le han ocurrido las letras? ¿Quién hablar más de una frase? Entonces, y de alguna manera uno de los sentidos que uno puede leer, creo que puedan haber otros también, esta frase puede ser un poco enigmática de la circulación de las imágenes, por un lado se refiere a eso, o sea, cómo están todas estas imágenes circulando y son como campos energéticos con los que vamos armando y articulando diferentes sentidos. Esa es la fantástica potencia que tiene la poesía, ¿no? O sea, la poesía que de alguna manera es como una reserva de la caída de las imágenes y volverla a poner, volverla a sacar brillo y que vuelvan otra vez a tener sentido. Como que el lenguaje parece cotidiano, nos va haciendo la lengua automática y al ser la lengua automática como que todo pierde mucho sentido, no reflexionamos con respecto a nada. Todo esto que digo es una ambigüedad de puerto de un buque y me interesaba mucho seguir trabajando en ese sentido. Entonces, bueno, cuando ya entendí que esto tenía que ser en Chile, llamé a dos amigos allá, fantásticos, Antonio Bascuñal y Carlos Núñez y ellos me ayudaron a hacer todo, en verdad. O sea, me consiguieron el departamento. Yo conocía el edificio donde vivía Carlos Núñez, le dije, tú tienes una amiga y tienes un departamento que da ahí. Bueno, ellos hicieron todo. Antonio imprimió el lienzo que tenía como seis metros. Bueno, fue hecho, por supuesto, a la dimensión del balcón y simplemente estaba esa frase, ¿no? Que yo la verdad que la primera vez que la usé fue para un proyecto que realicé en las Torres de Tajamar. cuando estaba la galería de Tajamal. Y un poco el sentido tenía que ver con eso mismo, o sea, cómo las imágenes, las palabras, los sentidos van circulando y uno lo que está haciendo en verdad y que está caminando junto a un montón de gente que ni siquiera conoce o sospecha. Que son los que te están ayudando a construir todo. Eso era lo que más me importaba y después viene el segundo remesón y ese segundo remesón es ver los resultados de las intervenciones que hacen las demás gente. Entonces, eso es sorprendente y creo que fue muy bonito no saber lo que los demás estaban haciendo porque se ha mencionado un poco que esa como espontaneidad con que la gente se relacionó. Espontaneidad no quiere decir que todo se hace desde el corazón, se hace con todo el cuerpo, pero espontaneidad en el sentido de una respuesta rápida, ágil y casi sin tener referencia unas con otras, crean un campo energético que a mí me parece fantástico y claro, después uno puede ver, yo me siento identificado con muchas de las propuestas que los artistas desarrollaron, había visto el otro día la primera Zoom que hicieron, la primera conferencia y vi la explicación y fantástico porque una cosa es la obra y después los diálogos con los artistas, cada uno tiene su manera de hablar, cada uno tiene su manera de ver y de hacerse entender y y eso también y otra riqueza enorme yo me acuerdo de una frase de un arquitecto chileno lastimosamente muy poco consultado que Juan Borchés y en un libro publicado a principios de los años 60 él dice a propósito de los historiadores de arte y los críticos de arte dicen que pueden haber críticos de arte muy buenos y bien intencionados pero si queremos ver algún sentido en la obra de arte hay que verla en la obra hay que verla en el diálogo con los artistas es lo único que pueden hablar de la obra entonces por eso que yo creo que los buenos teóricos y los buenos críticos de arte son los tipos que experimentan una reflexión un desarrollo teórico paralelo al de la obra no es tan atrapado en la obra porque eso es una problemática falsa no hay una interpretación de una obra un crítico no es un tipo que tiene una llave misteriosa para explicarle al mundo de qué se trata cada ser humano tiene su forma de ver de sentir de oler y de percibir el mundo y nadie puede descalificar cada una de esas percepciones bueno todo esto como les digo muy dispar y qué sé yo es lo que este proyecto a mí me 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 produjo y por eso que quise estar acá y y y son las propuestas que me interesan las cosas que abren sentido y que y que de alguna manera se hace mucho más patente esta idea de crear tensiones junto con otro muy lindo porque este ese aspecto que mencionaste Juan del salto de fe ¿no? de creer en el otro de alguien que no conoces esta marca las tres instancias del proyecto ¿no? yo tampoco conocía a a Raimundo o a Fernando a todos los de mil metros cuadrados o a Sebastián y todos gran parte de los artistas creo que formaron parte del proyecto y fue siempre con esa sensación esa voluntad de querer crear un campo energético también como la concentración de energía de manera solidaria generosa para construir nuevos nuevos significados nuevas formas de entender que podemos hacer en un momento que parece que todo es imposible ¿no? y te lo agradezco mucho no solo a ti a todos que han decidido formar parte del proyecto porque es porque no es simplemente creer es creer y querer hacer algo en un momento que es muy difícil energéticamente ¿no? como todo alrededor te dice como pare no hagas nada no salga de casa y es muy lindo este aspecto y gracias por mencionarlo porque así podemos también hablar y Paz que está aquí va a poder preguntar o quiere saber más o menos cómo funcionó importante que sepas Paz también no sé si ya lo he mencionado antes que la todos los artistas tuvieron muy poco tiempo para desarrollar sus obras y que ninguno sabía quiénes estaban quiénes eran los artistas que formaban parte del proyecto ¿no? ni en Chile ni en Brasil ni en México entonces fue como poco a poco y todos se enteraron como de golpe cuando ya salió el sitio web ¿no? básicamente pero algunos como es el caso de Sebastián que va a hablar ahora un poquito muchas gracias Juan hablamos más detenidamente al final que que Paz va a incitarnos con preguntas Sebastián yo le invité a a través de Trinidad Lopetegui de la Galería Cima y como a él yo invité a un grupo de artistas yo hablé con ellos todos a la vez y Sebastián por supuesto teniendo en cuenta que estaba hablando con todos a la vez pues se enteró que este grupito formó parte por ejemplo del proyecto eso pasó algunas veces en las instancias y Sebastián va a hablarnos ahora un poco sobre Reptación que es un proyecto que consistió en un video performance que contrastaba el interior y el exterior ¿no? y de hecho en el exterior es una de las imágenes icónicas del video porque aparece este gran paño rojo que cubre la vía pública ¿no? Sebastián cuando quieras Bueno muchas gracias a todos los artistas a Tiago a Paz al museo también por esta invitación y efectivamente como decía Juan ha sido una experiencia inspiradora ¿ya? la posibilidad de encontrarnos desde nuestro espacio desde nuestro pensamiento desde nuestra esencia para poder imaginar y proyectar lo que estamos sintiendo voy a compartir pantalla para mostrar algunas imágenes un poco en relación a lo que me ha acontecido durante este año que tiene que ver con con mis procesos de trabajo y bueno muestro esta imagen porque es el paño justamente que utilicé para la para el video performance me parece interesante en el sentido de que se muestra en otro estado esta fue una exposición que alcancé a inaugurar el 11 de marzo y después de los 3-4 días apareció todo el tema del confinamiento y tuve que bueno se cerró la exposición y es más que estuvo ahí durante un tiempo pero que básicamente no no fue muy visitada ¿ya? y para mí significaba un proyecto importante en el sentido que reunía experiencias de performance colectivas anteriores en donde yo invitaba a participar a voluntarios y generábamos una instancia de relación relacional con ciertas materialidades específicamente con elásticos tomando en consideración las relaciones que podíamos establecer etcétera y finalmente entonces este paño se transformó como en el velo en la capa que develaba y descubría estas posibilidades existentes entre estos cuerpos que eran reducidos en estos recipientes rellenos con la esencia que era aceite la esencia humana y por otro lado bueno también dentro de mis trabajos como que cuando hago un montaje de estas características los procesos significan mucho ¿ya? entonces también ahí como la parte procesual de alguna manera que en este caso del montaje también tiene una relación con todas las personas que participan de aquello ¿de qué manera se va construyendo una suerte de familiaridad una suerte de comunidad para un fin que en definitiva era construir esta pieza suspender este velo y por otro lado bueno también estaban estas inscripciones manuscritos de las experiencias que fui recopilando durante los últimos años y que fueron traspasadas a un muro y entre tejidas con estos hilos dorados y plateados como también aludiendo a esta relación de conexiones que establecemos los unos y las unas con las otras bueno y apareció entonces la convocatoria la invitación de Tiago a través de Calería Cima y tenía este paño de 20 metros por 10 metros y por lo general dentro de mis procesos también voy reutilizando materialidades para ir pensando y reconstruyéndolas a partir de otros escenarios de otras formas y estaba muy interesado también en la relación de interior y exterior esta imagen es a las afueras de donde vivo y estaba ya dispuesto como a generar esta acción estábamos en pleno confinamiento y bueno con la ayuda de un amigo comenzamos a tirar la tela comenzamos a generar esta esta intervención que en definitiva era cubrir el pavimento cubrir parar el tránsito cubrir la calle y finalmente comenzar a arrastrar esta tela por el pavimento ir descubriéndola con el cuerpo arrastrándome con el cuerpo y en este proceso bueno fue interesante obviamente que las ideas siempre que luego a llevarlas a cabo acontecen aspectos que hacen que uno las resignifique y uno de esos aspectos tenía que ver con el tránsito o sea que fue como una danza fue como un baile finalmente con la tela el dejar que pasaran motociclistas ciclistas o vehículos en el momento en que yo estaba estirándola nuevamente tenía que recogerla y cuando llegó el momento que en definitiva logré estirarla como me parecía o pensaba como en términos de cubrir la calle el pavimento voy a uno de los extremos y comienzo a correr con ella y en ese correr digamos se va descubriendo y comienza como a mostrar finalmente el pavimento descubierto y por otro lado lo que me interesaba con respecto al interior que fueron estas grabaciones que aparecen en el video también tenía que ver con mi cuerpo en un estado más bien introspectivo en donde también hay una reutilización material de unas cuentas de acrílico me cubro el rostro y la cámara lo que hace es un recorrido muy en primer plano sobre esta superficie es como podría decir como la idea opuesta entre lo que sucedía en el exterior y al mismo tiempo el video en la parte sonora trabajé con sonidos que tenían que ver con el espacio digamos sonidos del espacio satelitales también aludiendo esta relación de lo espacial de lo submarino en términos de contraste hay otra imagen del video y un poco también como consecuencia de esto esta idea como de la de la comprimir de comprimir espacio luego de este trabajo realicé otro otro video performance pero ya completamente en interior que tiene que ver con justamente la idea como de comprimir para poder expandir y fue una una experiencia muy de introspección que me ha significado creo mirar mi trabajo desde otro lugar y aquí hay unas pequeñas imágenes de ese trabajo que creo que son interesantes como a modo de consecuencia de rectación aquí es una suerte de luces que están sobre una superficie hay un tramado también en esa superficie que es un vidrio y que dan cuenta como del pulso del cuerpo que traza una trama que dibuja una escritura que no es legible pero que al mismo tiempo va haciendo y mostrada con este recorrido de estas luces negras que también tienen que ver con la identidad etcétera son tres etapas entonces esta es la otra que tiene que ver con cuerpo tensión en donde tengo amarrado un sin número de elásticos en mi boca y voy también generando un movimiento dentro del plano y por último son estas es aceite que también tiene relación con los trabajos anteriores en donde finalmente voy desdibujando estas suertes de lágrimas que finalmente es como la compresión en su estado ya máximo como que finalmente es donde se dispersa y se derrama la relación material corporal y espacial y eso maravilloso maravilloso la esto del tránsito es impresionante porque hemos pasado muchos de nosotros que no tenemos ventana por ejemplo hacia el exterior sin entender como fue cambiando poco a poco el tránsito en las calles y cuando salíamos era el momento de entender que el flujo de vehículos cambiaba completamente yo he podido viajar un poco y me he dado cuenta como en algunas ciudades no cambió nada muchos hacían hasta manifestaciones dentro de sus coches en la calle o sitios como por ejemplo Chile Santiago que cambió bastante veías que no habían coches principalmente en abril cuando empecé a hacer las invitaciones para el proyecto pero muchas gracias Sebastián vamos a pasar ahora la palabra a Jimena y ahí hablamos al final sobre detenidamente sobre todos los proyectos bueno básicamente Jimena que se sumó ahora voy a pasar la palabra a Jimena Somoza quien desplazó con ayuda de performance que también tiene ese componente familiar y puedes mencionar como Raimundo desde su departamento a su mercado cercano un delantal de floreado de 5 metros de largo entonces Jimena por favor cuéntanos un poco hola hola a todos y a todas sí bueno también me pasa lo que le pasó un poco a Juan como de recibir esta llamada un poco desde una isla cercana como después se transformó de hecho esa historia de la llamada de Tiago en un texto que fue parte de una compilación que nos convidó Enrique Matei a cambiar nuestras crónicas de una historia en pandemia entonces ahí yo conté un poco cómo había sido esta invitación así que gracias Tiago y a todos por estar y por este espacio que es súper interesante de intercambio y de reflexión todavía sobre lo que es el proyecto que está vivo que me pareció muy interesante que se va a realizar en otros en otras ciudades que ya tiene como una una vida más más en proyecto más larga que esta cosa como que uno sentía que era una obra un poco como decía también Juan un poco instintiva un poco desde la improvisación o desde la espontaneidad que no necesariamente es como decía también así como improvisada pero algo de eso tenía por las restricciones de movimiento de materiales y de resolución del trabajo entonces bueno les voy a mostrar por la ayuda de Sebastián del Museo un video donde está el registro del resultado digamos de esta idea básicamente desde mi departamento trabajé con las dos personas con las que vivo que es mi hija y mi sobrina y con la obra que estaba aquí en ese momento afortunadamente que es un delantal está ahí yo bueno he hecho diversos uniformes en este formato para poder aludir a una condición de los roles femeninos bueno de un poco la coyuntura también de la de la de la historia de América Latina hay varias componentes ahí que me han llevado a esta a esta a este cuerpo de obra entonces salimos con con este delantal ellas acarreándolo digamos yo registrando muy caseramente sin conocimientos especiales hicimos dos acciones una de día y otra de noche en la idea de salir a la calle al recorrido más básico de esa época que es el de ir a abastecerse de comida entonces el recorrido es bastante corto porque es un supermercado muy cerca pero de todas maneras resultaba un viaje porque hay una tensión en la salida en la exposición al exterior en todas las precauciones que había que tomar para poder estar digamos en contacto con otra persona estamos hablando de un momento en que estaba todavía por venir la super cuarentena total entonces esto fue como el día antes una cosa muy 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 justa en el tiempo de la máxima tensión eso también resultó interesante porque bueno activó digamos esas aprensiones esta es la versión mañana y una de las cosas que yo pensaba mientras íbamos caminando con el delantal era en el supermercado mismo porque evidentemente estaba vacío y la idea era instalarlo en el estacionamiento entonces también pensé que tenía un componente no sé asociado tal vez a algún tipo de protesta hay guardias en el lugar no sé es un espacio privado es un supermercado Walmart en Chile eso es líder y bueno había un componente ahí de tensión entonces ahí van las chicas con el delantal muy poca gente en la ciudad o sea una cosa muy anómala porque es un horario en que hay mucho tráfico a las 8 de la mañana y aquí nada por ahí entonces fueron hartas las reflexiones fueron por un lado esa como acudir a lo esencial en este caso eran ellas el vestido y la idea entonces fue muy muy esencial el registro fotográfico y el registro en video y bueno creo que hubo además una cita a una obra anterior que fue también la base de esta obra que se las puedo mostrar después una foto que es este traslado similar en Ushuaia en una isla desierta entonces al final esta puesta en escena se hermanaba o se relacionaba con esta otra que era en un lugar completamente vacío de gente con una historia muy feroz en términos de colonialismo y se empezaron como a relacionar esas dos obras esa es como la foto de Ushuaia ese momento en que se quedan ellas juntas ahí muy cerca entre ellas y el vestido extendido en el suelo como les digo esto es totalmente anormal ese lugar está lleno de autos de gente la calle etcétera entonces toda esa anormalidad del momento como del pandémico quedó plasmado digamos en esta idea del express día y noche la otra versión es esto mismo casi igual pero de noche con todas las luces pendidas etcétera y bueno eso es un poco la idea como la rutina la mujer que en general volvió un poco a este confinamiento doméstico del que había de alguna forma salido por temas más de independencia laborales o incluso feminismo que también aludí un poco en el texto de la obra que era el 8M que había estado más o menos un mes y medio antes y esto es como una especie de repliegue de volver a lo básico muchas mujeres volvieron a cuidar a sus hijos de manera forzada sin apoyo a preocuparse digamos de lo más esencial y creo que fue una de las cosas que me impactó en este en este confinamiento fue toda esa situación angustiosa de no sé por ejemplo personas que viven en espacios muy pequeños con niños y que no había cómo salir no había cómo llevarlos a otro lugar entonces son situaciones que bueno se unieron un poco a esta a esta idea de la del repliegue y del despliegue que ya había sido como superado digamos por por la sociedad casi como que ahí se produjo por supuesto también una gran desigualdad en la manera de vivir ese confinamiento como las personas algunas tuvieron que grandes dificultades para proveerse de lo más básico porque no había trabajos etcétera entonces el trabajo finalmente tiene una carga un poco en ese sentido como me da una sensación un poco de de melancolía o de represión no sé como una cosa con la mujer un poco amarrada a esta unidad más básica más esencial de su rol y por otro lado me lleva también a esa escena colonial que es el paisaje a ver lo voy a compartir si me permiten mostrar esa imagen que fue como un poco el resultado de de esta de esta obra que tiene que ver con esa asociación entre la bahía Bridges en Ushuaia y el supermercado a la vuelta a la esquina entonces el viaje que uno hace para llegar a la isla Bridges que es atravesar toda Sudamérica hasta el final cruzar el estrecho Magallanes llegar a Tierra del Fuego hacer todo el viaje por tierra hasta la bahía Ushuaia tomar un barco etcétera era menos a veces engorroso que este que era ponerse la mascarilla usar el alcohol el miedo al contagio la cola la distancia la ¿cómo se llama eso? el aforo digamos que no te deja entrar que tienes que hacer una cola habían personas que habían estado dos horas etcétera entonces como que esa comparación finalmente fue como epílogo de la obra en la primera imagen estamos con mi hija en esa isla y la segunda como les contaba yo registro y ahí mi alter ego es mi sobrina y también mi hija entonces también está esta cosa como nuclear de recurrir a lo esencial esa podría ser mi propuesta actual porque esa vuelta apareció un poco después lindo y además con la con la transformación en texto que tuviste un momento para pensar que todos los artistas hacen hincapié en lo que también Juan estaba hablando en cuanto a por ejemplo la posición que puso los críticos que no pueden considerar solamente el objeto artístico que tienen también que por ejemplo entablar un diálogo con los artistas esto desde mi punto de vista es algo que ocurrió porque hablé con todos personalmente para invitar al proyecto y después también entrevisté a todos a todos falta mil metros cuadrados que está ahí que me deben una entrevista pero son espacios que se crean que se pueden crear que los críticos curadores pueden crear para entender mejor porque la obra existe en el momento y lo que el artista piensa sobre la obra y después se va mutando se va metamorfoseando y esta y esta obra en concreto que surge en una ocasión en una instancia muy específica que sirve también como una especie de por ejemplo estrategia para contestar a un momento específico que no sabemos dónde exponer obras cuando no hay instituciones o no hay espacios del arte pero también sirve como registro como Jimena podemos ver a través del vídeo de Jimena por ejemplo que no no habían coches en un aparcamiento que está siempre ¿no? lleno de o de en la vía pública y así por delante ¿no? Yo quiero abrir ahora paso para dar palabra a Paz para que empecemos ahí el diálogo pues ahí ella puede hacer sus preguntas Paz es investigadora curadora chilena entonces ella conoce el contexto chileno y pero está basada en Berlín afiliada al Houser Kultur in der Welt y también me encanta su trabajo yo tuve la oportunidad de ver su trabajo por ejemplo en la Bienal de Venecia que cocuró el pabellón latinoamericano ¿no? en la Bienal estuvo súper bien y aprovecho también para dejar una una creo que más como una pregunta un algo ahí para que puedas quizá mencionar o contestar como quieras aportar ahí una una observación en cuanto al punto de partida del proyecto yo tenía muchas ganas de hacer algo en Chile eso estamos en abril de este año pero no sabía muy bien cómo hacerlo y todo se aclaró mucho más cuando hablé con Bolus con Joana Barza desarrollar un proyecto que fue una inspiración titulado Die Balcone en Berlín y no sé si Paz ha tenido la oportunidad de verlo si quieres contrastar un poco tus impresiones sobre el proyecto y lo que escuchaste o lo que viste de Al Aire Libre en Chile y comentarnos un poco y hablar también de de esta de este desfase ¿no? de pasar una cuarentena ahí como una gente de arte como una curadora en un país como Alemania y escuchar todo lo que estás pasando en Chile y ese por delante ¿no? Te paso ahí la palabra Paz Gracias también por la llamada Tiago a Boluspa a Sebastián a todo el museo y a todos los que estamos reunidos hoy que conozco bien la obra de la mayoría de ustedes y estoy sorprendida realmente de los de los buenos trabajos en contexto había visto la página pero como dice Juan Castillo no hay como el diálogo con 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 los autores porque también es colectivo muchos de ustedes han como derribado el autor individual traspasando la autoría haciéndolo colectivo lo que me parece también muy interesante voy a tratar de compartir algunas investigaciones que me han atormentado también en los últimos años que es todas estas historias del canon del modernismo el arte contemporáneo de las cuales nosotros en Sudamérica siempre nos hemos desplazado y lo que yo he visto en los trabajos de ustedes como refuerza mi propia fuerza en eso porque les voy a contar en la Casa de las Culturas ahora y en Alemania donde también he compartido esta situación global de la pandemia cuando fue cuando fue el proyecto de Johanna y Obul los balcones di balcones yo le hice como un chiste a Johanna porque la conozco muy bien trabajé con ella en la Bienal de Berlín en el 2012 yo tenía que hacer un workshop para curadores jóvenes y en diálogo con la Bienal de ella que era muy política investigué en la Revolución Árabe que había sido el 2011 pero también incorporando la propia Revolución de los Estudiantes en Chile en esa época estaba una plataforma de video que subió distintas miradas de la movilizaciones como en este segundo espacio público porque en esa época los medios de comunicación eran muy de derecha entonces siempre retrataban a los estudiantes como terroristas y no como agentes de cambio o incluso no daban cuenta de la música las performances pero ahí se repite una estructura que les quiero preguntar de a poco tratar de ir hilando la pregunta de Tiago de Divalcone con mi percepción compartir y preguntas a usted se repetía nuevamente como este interés desde Europa en ciertas regiones ciertas prácticas y esa sensación de Chile y Sudamérica de estar siempre muy lejos y entonces fue como mi tarea y mi diálogo aportar también con las movilizaciones y con las plataformas digitales que existieron en esa época en Chile y en el balcón yo le hice una broma a Joana porque el balcón igual es un objeto muy deseado no todos tienen un balcón entonces ella me dijo que no que también incluía ventanas pero el mismo título daba cuenta de algo que no todos tienen entonces tampoco era tan popular entonces mirando las obras de ustedes y las que vi en las páginas son mucho más expandidas que el balcón y en ese sentido yo creo que no es solo por el coraje individual de ustedes y los colaboradores sino que obedece también como una tradición con la que nos hemos formado imagínate que Juan Castillo es parte del grupo CA o sea si yo me interesa en el arte contemporáneo justamente por ese grupo por Lotti que nos acaba de dejar sus millas de cruces y todo lo que eso implicó para repensar el espacio público entonces ahora volviendo a la Casa de las Culturas a hoy después de haber comentado un poco a Dibalcone para terminar en esa época el confinamiento era realmente estricto en Berlín solo se podía salir por razón esencial y se podía caminar en la calle solo dos personas entonces Johanna se centró en un barrio que fue Prenslau-Aber que está muy lejos de mi barrio entonces el jacabé donde trabajo estaba cerrado no se podía entrar o sea yo iba a caminar porque vio muy cerca y veía mi oficina desde fuera y todo oscuro cerrado entonces en esa situación donde se recomendaba no juntarse con más de dos personas ni salir de tu casa básicamente entonces encontré una contradicción cruzar toda la ciudad así que vi las fotos en el Facebook y comenté con Johanna porque es amiga que no 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 podía cruzar toda la ciudad porque está básicamente no era permitido entonces fue más una dinámica para el barrio que las calles así tipo la urbanización europea son muy pequeñas o sea se puede hacer como un circuito muy íntimo dentro de un barrio no son esas grandes avenidas de automóviles para contrastarlo con ciudades más modernas entonces se podía alguien del barrio podía dar una vuelta y encontrarse con las obras pero dentro de de mi hábitus en que yo estaba de tantas prohibiciones me parecía como una contradicción ir tan lejos entonces no pero lo vi por Facebook eso y para volver a la contemporaneidad entonces en esta experiencia del espacio público que estamos viviendo que yo encuentro como una con grandes transformaciones por los protocolos de higiene por ejemplo ayer decretaron una ciudad de Alemania en total cuarentena de nuevo está todo cerrado restaurante yo estoy haciendo un curso y hoy día me avisan que mañana no pasado mañana es la última clase y que después todo va a ser online entonces se viene como una segunda ola y además de las movilizaciones sociales que no solo son como en Chile que son para cambios progresistas sino que en Alemania también hay movilizaciones sociales regresistas de los neonazis y los que creen en la teoría de la conspiración entonces el espacio público está usado por distintos tipos de movilizaciones y tercero la violencia policial que no solo acontece en 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 Sudamérica en Chile que lo vimos súper lamentable pero aquí la semana pasada como te juro cientos de policías desarmaron un squad de queer y lesbian y sacaron a toda la gente para defender la propiedad privada de quienes dueños pero un squad histórico que está hace como 15 años entonces al final las exposiciones también son espacios públicos a veces tendemos a verlas como espacios interiores con paredes pero yo creo que nuestra tradición y ahí volviendo al trabajo que veo de ustedes para nada imitativo de las antiguas acciones sino que resignificándolo como decía Raimundo Edwards como cuando tú haces esas varas con el puerto del ser humano que ahora es como la medida de todas las cosas todo se divide en los metros cuadrados cuántos seres humanos pueden caber es totalmente diferente a cualquier obra abstracta como de Dan Flavian o de cualquiera de estos maestros del minimalismo porque está en ese contexto y tiene ese significado y acá se ha visto mucho esa reflexión del espacio público en relación a Estados Unidos y a mí me ha dado en verdad mucha rabia de que todo el único ejemplo sea que han votado los monumentos y que nuevamente las prácticas o sea nuevamente hay un una hegemonía de Estados Unidos incluso en esa transformación del espacio público entonces yo creo que el proyecto de Al Aire Libre y el trabajo de todo usted hace como un contrapunto con esa narrativa que se vuelve a repetir entonces no sé si son los medios de comunicación porque todo es muy oscuro siempre cómo se vuelve a repetir esa dominancia de los ejemplos y ahora yo estoy haciendo un curso de historia de exposiciones en tiempos que cambia el espacio público y pensaba mostrar el proyecto de ustedes como un contrapunto de mis colegas uno de ellos es Bonaventure que es el director de SAVI también explícitamente en su programa va a mostrar casos de otras ciudades él está haciendo un curso para monumentos súper interesante entonces una pregunta yo he pensado mientras ustedes hablan cómo conectar una pregunta que realmente sea una pregunta verdadera no de hacer como una pregunta igual siempre es improvisada porque voy a hablar de la improvisación después pero me gustaría preguntarle a algunos de ustedes por ejemplo a Raimundo ahora partir porque ya he dicho ejemplo si ves que tu práctica tiene esa fuerza de responder a una tradición local de la intervención en el espacio público además de estar obviamente en el contexto de la contemporaneidad propia de tu trabajo porque creo que eso hace como una una respuesta que nos fortalece dentro de estas narrativas más canónicas que siempre repetidamente estamos en debate sí yo creo que la pregunta claro a mí me hizo repensar dentro de mi práctica el contexto siempre ha sido fundamental sobre todo contextos que que salgan de de estos cánones que tú comentas sobre todo el el espacio urbano pensado de la arquitectura también como como un afecto o un constructo sobre un territorio anterior y lo que me sucedió claro yo creo que respondiendo a la pregunta sí hay una uno tiende a tratar de generar una respuesta sin tener sin necesariamente dar con una respuesta concreta pero sí moverse en virtud por ejemplo a lo que comentaba Juan de este como salto de fe que propuso Tiago de plantearse en una situación específica y proponer una cierta una cierta lógica en esa situación en ese contexto determinado obviamente este contexto ha sido lo que ha sido en este tiempo y por lo tanto probablemente las implicancias o las posibles lecturas van a ir saliendo así como ahora en este conversatorio y a posteriori también a repensar no solo las prácticas habituales que cada uno ha generado sino que lo que ha desarrollado en este tiempo y por lo tanto sí me parece que me quedo sobre todo con esa idea de que el contexto muchas veces o generalmente determina el trabajo ¿Y cómo lo ves por ejemplo Fernando por tal? ¿Cómo ves tus intervenciones que también usaste estas plataformas más cotidianas como del Whatsapp para generar como una autoridad colectiva? ¿Cómo ves esa práctica respecto como a la historia local de las intervenciones en el espacio público? ¿Ves que tienes como esta especie de ancestro o referente de alguna manera? me interesa saber cómo es esas trayectorias Sí por supuesto hay otras charlas que se ven de aquí a dos metros menos son varias cosas lo primero no voy a ver si me puedo mover Mira aquí a la cocina ven sin duda hay una relación muy clara y muy identificable en el fondo con la relación entre el texto el paisaje urbano los movimientos sociales en la tradición del arte en Chile es divertido hablar esto con Juan aquí mirándome por Zoom Claro porque efectivamente hay una tradición y hay también intérpretes críticos artistas que han efectivamente trabajado dentro de esa lógica nosotros no operamos en un vacío de referentes al contrario en el fondo hemos aprendido mucho de eso y es posible ver en nuestro trabajo y también en el trabajo de otros que ha forrecido durante este tiempo cómo esa tradición se mantiene viva no como una tradición sino como algo que interese ser mantenido en sí mismo sino como algo que es una herramienta como decía en un comienzo para poder seguir conversando y seguir avanzando en esa lógica de construcción de un sentido en común porque cuando Juan decía bueno ¿a quién se le ocurrió una palabra? ¿a quién armó una frase? ese es un diálogo que claro son miles de años y uno se pone en ese diálogo para continuar con la siguiente frase del libro o con la siguiente curva en el fondo de la calle si es que también lo asociamos a una condición más oral entonces sí hay algo que es propio hay algo que como tú dices también tiende a eclipsarse desde otras narrativas que cuentan quizás con maquinarias más potentes para construir lo que son los referentes lo que son las cosas cuando efectivamente aquí hay algo que es muy propio y que es muy potente y que es muy pertinente y creo que voy a llegar al comentario sobre el whatsapp pero creo que también hay otra cosa que se asocia al quizás fue mi vuelta con la distracción lo siento pero voy a ir directo al whatsapp hay un tema también de apropiación y de cotidiano perdón me acordé de lo anterior creo que quizás a diferencia de lo que pudo haber sido la experiencia con los balcones o incluso quizás de lo que pudo haber sido el mismo al aire libre en México o en Brasil aquí como decía no estábamos solo enfrentados a un cambio cultural material asociado a la pandemia y al confinamiento un confinamiento que todavía no entendíamos que iba a ser sino que en el fondo estábamos muy afectados todavía por lo que fue el estallido y todas las consecuencias que eso ha tenido en temas políticos mentales emocionales etcétera entonces el poder volver a actuar desde un proyecto de acción como este implicaba que teníamos que actualizar y transformar las formas de construir diálogo y el llegar al whatsapp incluso pensándolo como la promesa de estas herramientas en lógica de organización social que también es algo que se vio en las protestas de 2011 fue también como apretar un poquito ese nervio como en el fondo ver cuáles son los conductos a través de los cuales la sociedad sí se está organizando y hay comunidades que sí se están construyendo y meternos ahí mismo para desde ahí poder organizar algo porque claro son como una autogestión sí una autogestión de organización en este caso fíjate de espacios domésticos de domicilios que efectivamente se coordinan para poder manifestarse más allá del límite digamos de lo doméstico para ellos que en este caso sería su ventana entonces es interesante eso en el fondo es interesante como ciertas herramientas que se utilizaron por ejemplo en la primavera árabe para organizar estas manifestaciones y que sin duda durante estos meses han estado también muy solicitadas en esas líneas también permite un uso más micro más doméstico para poder generar este otro tipo de manifestaciones Y Jimena tal vez a ti te gustaría también comentar esa trayectoria de cómo sitúas tu práctica que es fascinante dentro de estas líneas múltiples de la historia local Sí a mí me pasa un poco bueno de alguna manera antes del estallido y como un poco síntoma de la relación entre los trabajos las obras y los espacios de exhibición me empezó a pasar como como que quise por un lado armar alguna relación con grupos humanos con personas a las que le hiciera sentido los distintos delantales las distintas muestras y empecé a generar procesiones con los vestidos hacia el exterior hice varias acciones similares o sea no similares pero acciones de salir con estas personas a distintos entornos lo hice con el jumper con un grupo de estudiantes universitarios en una toma feminista lo hice también en Balmaceda en un contexto de poesía femenina también con otro traje y así fue como haciendo distintas acciones entonces este gesto de salir de los trabajos a la calle ya me había ya había pasado en el fondo por la cabeza y siempre en relación también a los acontecimientos sociales o sea ahí había una clave donde muchas veces los artistas estaban en crisis como ¿qué voy a hacer yo? con mi exposición ahí como encerrada o las instituciones como los museos también que empezaron a abrir sus puertas como el Museo de la Sacrideridad que empezó a vincularse con su entorno entonces todo esto fue como una especie de resultado producto de una vinculación con lo social con lo comunitario con los entornos con la activación finalmente de grupos humanos de comunidades etcétera entonces ahí yo creo que que ocurrió eso como decía también en mil metros cuadrados de esto de relacionarse necesariamente con ese contexto particularmente en Chile porque ya habíamos establecido de alguna forma esa relación también el 8M fue muy importante fue realmente un millón de mujeres que nadie lo quiso reconocer pero que ahí estuvo como la cantidad de personas digamos salió una cifra muy coherente con lo que vivimos entonces todo eso finalmente gatilló esta mirada al espacio público o sea nosotros o sea nosotros tenemos ahora ese espacio como que lo tenemos que de alguna forma asimilar asumir trabajar o sea nos tenemos que hacer cargo también como artistas reflexivos contemporáneos y políticos o sea no nos podemos digamos no podemos no verlo no podemos no estar y eso es algo que por lo menos en lo personal ha sido muy influyente por supuesto que hay referentes anteriores bueno obviamente cada y tal vez otros colectivos de manera en escalas más pequeñas de registros y de acciones que en este momento no podría como mencionar así pero que si uno empieza a indagar y a escarbar te vas a encontrar también con con estas intervenciones o estas acciones en la ciudad o en lugares de memoria o en lugares de la historia que ya tienen como un un sentido más allá más allá del espacio galerístico propio del arte que si bien es un espacio público siempre está asociado a una elite cultural educacional digamos que que tiene ese perfil existe o sea no lo podemos negar entonces ahí ahí se queda un poco atrapada la cosa claro como un espacio de la modernidad exactamente claro como que está lo elevado y lo popular dividido lo oculto y lo digamos op distantes o dialogan pero de una forma como como que se absorben se aceptan y ahí entonces son partes pero 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 el choque digamos es donde yo creo que hay más más cosas que investigar y que experimentar porque hay una una cosa muy excitante en eso hace poquito hice un trabajo en Plaza Dignidad también con una acción muy muy pequeña también con un delantal hubo que entrar en una confrontación con ese espacio que está un espacio muy simbólico y que está constantemente custodiado entonces ahí hubo que entrar en una negociación en el momento para que no nos llevaran etcétera entonces son cosas que son súper interesantes de plantear y de incorporar en nuestras prácticas como artistas que ya llevamos un montón de años y que de repente pasan estas como como fracturas o como fisuras o como cosas que ver y que hacer creo que por lo menos es lo más digamos emocionante que hay en este minuto esos cruces Claro y cómo encontraron estos subespacios estos formatos como la procesión en tu caso o el dispositivo de la ventana que en mil metros cuadrados y Sebastián Majaluz te gustaría comentar porque en tu caso que tuviste la exposición tan breve fuiste como impulsado a reflexionar en este en este espacio público de la fuera y si esta pregunta que también comencé en la rueda ¿cómo ves esa trayectoria de intervenciones en el espacio público en esta historia local que yo veo que nos fortalece? Sí, yo considero que hay algo como que cruza esta relación con las intervenciones en el espacio público y que tiene que ver con la performatividad tiene que ver en mi caso al menos tiene que ver con aspectos de lo cotidiano como donde finalmente la acción el evento la experiencia transporta entonces como que en ese sentido para mí para mi trabajo significa no sé en un montaje en donde finalmente lo que se expresa es una obra una materialidad expuesta pero que contiene consigo parte de esos procesos que finalmente la 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 hacen posible entonces como que cuando yo también he trabajado mucho en intervenciones en espacio público con la referencia por supuesto del contexto de nuestra historia de lo que nos antecede que claramente hace resignificar lo que uno lo que uno va experimentando lo que uno va haciendo lo que va pensando lo que va proyectando pero en el fondo hay algo como que que para mí te asciende que tiene que ver con con la manera de mirar de mirar lo que nos rodea es como la manera de de enfrentarnos al día a día la manera de 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 observar aspectos muy del cotidiano entonces como que esa esa relación para mí significa muchísimo dentro de mis procesos y también por eso he indagado quizás más en profundidad con respecto a lo performático que también me permite salirme justamente de esa obra montada en un espacio formal hacia una un espacio otro que en donde hay transeúntes en donde la intervención digamos se manifiesta desde la experiencia así que sí para mí esa es la relación como que que tramo con 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 mi trabajo en definitiva yo me considero más un artista de performance que un artista interativo por decirlo de alguna forma que claro que busca transformar el espacio a través de esas acciones y Juan tenía una pregunta más un poco diferente para ti porque tú hablaste de cómo la obra crea esta tensión y esta ambigüedad y en una otra charla virtual que tuve con Luis Kamitzer fue interesante que él parte diciendo algo polémico dice estoy en desacuerdo en que voten a los monumentos coloniales pero después continúa dice no hay que votarlos hay que vandalizarlos porque si están las dos historias porque si no nos olvidaríamos del referente esto también se relaciona con Jimena Somoza su intervención con la obra de también de Raimundo Edwards que interviene mayoritariamente con con las intervenciones del del grupo y y quería a Juan preguntarte que como tú bien trabajas desde esta como apertura de la obra y su ambigüedad ¿cómo te relacionas con las pinturas murales de un mensaje más directo que también son referentes importantes en el espacio público? es que yo no veo esa diferencia eso me interesa que me contara porque cuando alguien dice oye pero si esto es muy directo esto no 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 es nada ambiguo esto yo lo puedo entender entonces yo le pregunto a cada uno que escriba secretamente qué es lo que vio y todos ven diferente entonces eso es muy bonito porque lo que pasa es que generalmente no nos atrevemos a mirar y no dejamos de que esa mirada por último pase a la conciencia y podamos trabajar con ella entonces yo creo que el arte esencialmente ambivo no porque quiera ser ambivo yo creo que yo no tengo nada que transmitirle a nadie no tengo se cortó su conexión qué bonito quedó así como al infinito porque dijo no tengo nada que transmitir a nadie se cortó y ahí se cortó ahora sí para Juan se cortó durante unos 4 segundos por ahí no tengo nada no tengo no tengo nada que transmitirle cuando a veces me preguntan por ejemplo bueno y usted qué quiere decir yo no quiero decir nada o sea no creo que tenga algo que transmitir a nadie yo lo que más bien planteo creo que el arte en general lo que más bien plantea son preguntas y resignificaciones de cosas eso es lo que nos sorprende y eso es lo que nos hace entrar con miles de respuesta y eso cuando decimos esta obra me ha sentido es que no es que tiene una lectura sino que te explotan miles de lecturas eso por lo menos me pasa a mí entonces con respecto a la pregunta original tuya yo los murales de las brigadas Ramón Asparro cuando nosotros hicimos la única publicación que hizo el CA a fines de los años 70 nosotros la editorial estaba dedicada a la brigada Ramón Asparro y todo el trabajo del CA estaba dedicada a la brigada Ramón Asparro o sea nuestro trabajo se lo dedicamos a ella y se lo dedicamos a la perspectiva que era maravilloso despertarse en una ciudad no en Santiago en una ciudad de cualquier parte de Chile y de repente ver el paisaje público cambiado por estas pinturas que se hacían en las noches entonces bueno contestando la pregunta eso y con respecto a lo que se estaba hablando por supuesto que hay miles de cosas antecedentes en el espacio público ejemplar todo el trabajo de Luz Donoso del taller de artes visuales con Adame y Pará y nadie habla pero yo veo muchas cosas mías y muchas de las cosas que hemos visto acá también que de alguna manera tanto acá relacionadas yo no digo que sean que estén influenciadas cuando digo es como las matemáticas ¿no? son es un lenguaje que se estructura a partir de todo un saber que se va acumulando y después uno con ese saber puede salir disparado para cualquier lado pero no sé por qué en Chile siempre se olvida la importancia radical que tuvo la Escuela de Arquitectura de la Católica del Paraíso y la ciudad abierta porque fueron los primeros en los años cincuenta que empiezan a hacer las intervenciones públicas lo que ellos llamaban los actos poéticos bueno yo estudié dentro de los años ahí nomás pero para mí fue fundamental haber pasado por ese por esa por esa escuela y de hecho ahora estoy en contacto con gente de la ciudad abierta y estamos viendo gente joven otra generación ¿no? porque a mí me parece fascinante pero y después la para él Juan creo que se está volviendo a reactivar la ciudad abierta estuvo en la documenta 14 y en la Reina Sofía Reina Sofía y María Berrío hizo un proyecto muy bueno pero pero lo que a mí me preocupa es que cuando hablamos nosotros cuando yo voy a hablar tú en Chile del año pasado y se hablan de lo antes nadie nadie se le ocurre o sea no está presente está muy muy en el trasfondo y la otra cosa que me parece vital como una nota al pie claro como algo y la otra cosa que me parece vitalísimo es mirando al futuro de hecho ahora que estuve en Chile bueno estaba loco como que llegué para hacer un proyecto que no se pudo hacer al principio porque era empezó la bataola pero me dijeron pero me dijeron Castillo como tú tienes tú tienes tu hotel así que si quieres te quedas en Valparaíso y fue fantástico y ya me dedicaba y miraba bueno un grupo o sea no sabía que era grupo unos tipos que ponían una una imaginería en las calles vale jugar oye me voy a disiólogo continúa Juan creo que es de la otra persona es la Claudia y y y bueno y conocí un grupo conocí un grupo ahí que se llama Pésimo Servicio nos hicimos muy amigos terminamos terminamos haciendo un trabajo antes en marzo antes que yo me viniera que fue yo quedé así fascinado y si lo único que nos angolocinamos demasiado era un camión que iba proyectando imágenes en relación al discurso de nuestro querido presidente contra penalizando a la gente o sea que había que penalizar lo de las proteínas bueno y y una pues esto seguía proyectando en la parte de atrás de un camión y recorría todo al paraíso pero cuando llegaba a la plaza Sotomayor los cabros se engolocinaron ni querían sacar yo le dije oye cinco minutos compadre aquí van a llegar la policía y así fue así que ahí se nos acabó el trabajo pero fue fantástico pero estoy mencionando un grupo hay cientos de grupos y eso es maravilloso porque en estas protestas masivas empezaron el año el año pasado al interior hay cientos de grupos produciendo imágenes serigrafías llenando los muros pero no son uno dos tres no son las tesis solo hay muchos grupos de mujeres de hombres de mujeres y hombres etc entonces eso a mí me parece una riqueza impresionante entonces yo me alimento tanto del pasado como de este llamémosle futuro presente eso tenemos 19 minutos para terminar porque ese es el límite del tiempo yo estoy no hablo más bueno fue muy buena tu respuesta gracias me gustaría si quieres preguntar otra cosa que saber de los artistas al final más al final que piensan que a partir de al aire libre se fue algo de una manera cambiante en sus prácticas o Raimundo por ejemplo está desarrollando obras que tienen que ver con la obra que desarrolló en su momento no sé si fue de algún hubo algún cambio en las prácticas o en la rutina o en algún nivel para Fernando o para todo el colectivo o para Juan para Jimena Raimundo ya habló un poco de eso si quieres mencionar otros aspectos Sebastián y Jimena y dije todos ¿no? ya y eso quería cerrar con esta con esta pregunta no sé si Paz quiere hacer algún hincapié algún aspecto en concreto tenés toda la libertad de hacerlo pero no quería olvidarme de preguntaros eso y tal vez agregar a esa misma pregunta el layer como la capa porque siempre hablamos de hablaron de la improvisación y siempre me pareció que esta estructura de los proyectos Fondart que obviamente son un apoyo pero que también son un control entonces si hay alguna reflexión de eso me interesaría saber si este como sin presupuesto sin tiempo que da al aire libre cambia justo como te hago las preguntas su práctica en referencia a esta a esta historia más burocrática de los apoyos a proyectos con sus beneficios obviamente y su desventaja ya estoy muy bien ¿quieres empezar Fernando? hay muchos temas fascinantes en el aire y mezclar estas dos preguntas también es un gran desafío pero vamos como decía en un comienzo respecto de nuestro entendimiento del proyecto sí significó un cambio importante y es que durante todo el tiempo anterior nosotros solo habíamos entendido que lo que hacíamos y en cierta manera también lo es pero era mucho más excluyente nuestra posición que lo que hacíamos tenía que ser presencial y este es un proyecto que se origina como una herramienta de activismo autogestionado que pasa en el fondo a establecer diálogo con instituciones culturales en las artes visuales que en los últimos años ha estado principalmente activado en el contexto de festivales de performance en espacio público ha ido como asumiendo todas esas identidades y en esos diálogos institucionales siempre estaba la pregunta bueno ¿y por qué no recibimos preguntas por mail? ¿por qué no recibimos preguntas por nuestras redes sociales? ¿las del museo? ¿las del festival? ¿por qué no hacemos esto? y nosotros en el fondo intentábamos mantener cierta pureza debe ser el adjetivo más pobre para describirlo pero en el fondo cierta condición particular del proyecto limitándolo en el fondo a algo presencial a algo uno a uno algo análogo ¿no? entonces al aire libre claro llega en un contexto en el cual eso era efectivamente imposible y nos vimos muy rápidamente también ahí la improvisación con todo el cuerpo la spontaneidad con todo el cuerpo que me suena a Juan es clave y decir ok hagámoslo así ¿no? ¿qué es lo que tenemos a mano? ¿qué es lo que podemos hacer en este tiempo? y en ese sentido como que el proyecto se liberó podríamos decir de esa constricción análoga y presencial ¿cómo lo entendíamos antes? nosotros a veces lo comunicábamos como una mira es una red social presencial ¿no? toma muchas cosas en su lenguaje en su apariencia de las redes sociales también ¿no? las preguntas son muy tuiteables se ve muy bien en una fotografía cuadrada ese tipo de condiciones pero preguntarnos por cómo digitalizarlo claro con el aire libre fue el whatsapp ¿no? y nos encontramos con una conversación muy aumentada podríamos decir una cosa es hablar con una persona otra cosa es hablar con muchas personas que están interrumpiéndose y interrumpiéndose en multimedia ¿no? con fotos audios textos etcétera pero esa liberación nos ha llevado estos últimos meses a como decía también empezar a pensar el proyecto ya como una plataforma digital como una serie como un toolkit en el fondo estamos ahora trabajando en una página web que permitiría efectivamente construir ciertas metodologías proponer ciertas dinámicas para la generación de preguntas ya sean en forma individual o en forma grupal y poder también desde la misma plataforma descargar los insumos necesarios para intervenir un espacio público o privado entonces esa como instrumentalización podríamos decir del proyecto en esta nueva plataforma ha sido algo que yo creo que sin la experiencia de pasar por el aire libre es un paso que no hubiésemos dado pero parece muy pertinente en un contexto como el actual en el cual los confinamientos ya sea por la crisis uno la dos la tres la cuatro la cinco pueden ser pueden continuar durante un buen tiempo en el fondo que no tenga que parar y que el diálogo la sorpresa que queremos en el fondo seguir construyendo en los paisajes urbanos pueda efectivamente seguir sucediendo como es un proyecto desde la autogestión y también la acción del colectivo siempre ha estado fuertemente asociada a eso la relación con los fondats o con otras lógicas de financiamiento estatal chileno siempre han sido más como de amor-odio no hemos recibido como mil metros cuadrados el fondo ninguno de los fondos a los cuales hemos postulado hemos recibido las respuestas más alucinantes de muchos fondos recuerdo durante los primeros años tuvimos un espacio físico un espacio también autogestionado y postulando un fondo de fortalecimiento de instituciones culturales uno de los comentarios era tener financiamiento les haría mal poder contar como con presupuesto como que les quitaría como the edge entonces como claro no es quizás una buena política cultural pública pero respecto a tu comentario puntual yo creo que sí es control pero es un control muy parcial porque dentro de la lógica dentro de la cultura de la burocracia chilena llama mucho la atención de que en el fondo una vez que tú tienes te asignas un fondal la rendición que se hace de ese fondo es una rendición de boletas y facturas y timbres no hay una rendición técnica en términos artísticos culturales de contenido que sí uno lo podría entender como una lógica de control entonces se establece un control financiero en una lógica casi como de suspensión de la de ascorpus porque hasta que no valides que las boletas son las correctas eres culpable que quizás no sea en el fondo lo más sabio para hacer no sé si me estaban escuchando porque sí 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 estamos escuchando creo que Juan comentó algo no sé si no nada es que lo que todo el mundo hace o por lo menos voy a decir que yo hago es que todo es fundar algo muy necesario y absurdo entonces como como te dan dinero para un proyecto que tú vas a investigar pero resulta que tienes que entregar la investigación y saber cuántos tornillos va a usar y calcular qué gastos va a usar entonces es como absurdo como si yo si me están dinero para investigar un año o dos años como les tengo que entregar el dibujito y el monito esto va a ser así entonces lo que hacemos todo lo que hago yo para no me cae a nadie más es que hay que falsificar boletas todo el mundo hace eso esa es la obra finalmente esa es la obra finalmente dale vamos a a pasar entonces la respuesta a las preguntas a Raimundo porque ahí cuando Juan vuelva pues continúa no estoy completamente bueno lo que dice es muy buena la pregunta la paz este cruce y lo que comenta lo que comentó Fernando y lo que dice Juan también esta cosa como de bueno hay que hacer un proyecto pero el proyecto en realidad hay que dar todo lo más lo más esquematizado lo más comprobado desde esta lógica también capitalista económica en realidad no necesariamente humanista porque tampoco te piden un ensayo de algo posible sino que te piden una cuestión muy concreta también me parece que es muy un sinsentido pero claro pero finalmente uno tiene que ir para allá para poder avanzar porque es muy difícil tener financiamiento entonces ese término muy bueno el de que dijo Fernando el de la culpa es exactamente eso yo ahora tengo que terminar una rendición de un fundador anterior y estoy ahí juntando las boletas las cosas porque no puedo ser como Juan porque Juan ya es una figura que puede hacerlo yo no lo puedo hacer es una metáfora uno está ahí y es verdad conversando con colegas que han estado en otros lugares también con otros sistemas culturales muchas veces se piden portafolios o una idea y las boletas no se rinden etcétera o sea en otros países me parece que en Suecia también uno juegan en sistemas distintos hay otros protocolos en las fotos de la obra pero tú no rindes la boleta o sea tú escribes en tu computador gasté tanto en esto tanto en esto pero sin boleta hace una hojita así de gasto por ejemplo que me parece más lógico a mí porque las rendiciones los catálogos las publicaciones se están pudriendo en bodega ahí en el fondal digo ¿por qué no le regalan a la escuela de arte bueno es fantástico que exista sí no recién hubo se dieron los resultados de este fondo como de emergencia que se llamó de adquisición había varias cosas que uno podría pensar bueno habían rangos como etarios de menores mediana carrera y mayor los montos no eran eran bastante menores sobre todo en los rangos que uno pensaría en los rangos como Juan por ejemplo con más trayectoria eran muy poco lo que se pagaba por la obra y no me fue la idea se me fue la idea pero si tu práctica fue más más arriesgada por al aire libre por no tener esta estructura del fondart ¿cómo cambió tu práctica? exactamente bueno que para ese fondo yo mandé un trabajo no da lo mismo pero ahí también uno dice bueno ¿cuál es el trabajo que va a funcionar para el fondo? a eso iba también entonces hay mucha obra que uno ve que es muy obra fondart obra proyecto cerrado y en este caso en el caso de al aire libre era todo lo contrario era como bueno Tiago muy simpático muy amable te proponía una cuestión que era como al precipicio en el fondo no te doy nada tú me tienes que tú tienes que armar algo y ahí vemos lo que sea libre también lo que sea libre también lógico muchos podrían hacer algo como Raimundo de hecho es muy económico en todos sus todos los que necesita ¿no? fue lógica puede ser por el fondart no tengo idea o por el sistema capitalista pero claro porque como todos lo hemos comentado había muchos problemas de materiales uno no podía salir etcétera o sea ahí fue economía de guerra por ponerle un nombre que es lo que es lo que con lo mínimo que puedo hacer algo algo que tenga sentido algún sentido y fue esa fue esa mi lógica pero sí contestando a la pregunta de Paz me parece que en general todos los trabajos uno ve el proyecto completo lo vi también lo que hiciste en Brasil y en México y efectivamente uno ve o sea la lógica de los desplazamientos ya habría que hay que repensar eso porque en el fondo hay muchos más cruces los contextos no siempre aparecen a veces no aparecen pero aparece otra cosa entonces yo creo que hay mucho que revisar a posterior respecto a las prácticas que se propusieron y a los resultados que no quiero ocupar resultados porque también es muy fundamental pero sí pero sí a las obras y a las energías y a las energías que confluyeron en un tiempo específico que eso a mí me encantó desde el principio que era como una fuerza que ya tenía que estar concentrada en dos o tres días en un tiempo muy determinado eso a mí me alucinó desde el proyecto eso sí también el proyecto en Chile en Brasil y en México los tres fueron durante dos días la exposición diluida en territorio y al final ese resultado también por eso que estamos hablando de algo aquí en octubre hablando sobre algo que ocurrió en mayo todavía y yo sigo entrevistando artistas y sigo escribiendo un libro sobre las tres instancias o sea que es como es quizás un intercambio simbólico ¿no? han hecho los casi 300 artistas han hecho una obra acción o gesto y yo estoy pagando a cada uno con escritura con mi herramienta como curador leyendo aportando a cada uno a mi manera que es una una lógica muy anticapitalista porque no es rápida tarda mucho y no se puede aplicar a casi ningún premio hemos postulado de hecho que es hemos invertido el orden ¿no? hemos postulado ahora para para premios para cosas para ayudas financieras pero después que ya se realizó todo entonces para desarrollar una publicación para desarrollar y apoyar a los artistas pero es como se invirtió la lógica y quizás no sería esta la respuesta no sé estoy como aprendiendo así como todos aquí a cómo podemos ayudarnos y adaptarnos a a las necesidades de todos ¿no? al final es muy es muy muy loco ¿no? pero siguiendo ahora Raimundo Juan ¿quieres hablar un poco ya que empezaste a hablar de fundar un poco sobre si el aire libre cambió la manera de pensar o tú mira yo te lo te lo he dicho las pocas veces que hemos hablado a mí me parece fundamental esta experiencia que se ha hecho al aire libre creo que debiera debieran existir más de este tipo de cosas porque revitalizan los trabajos este tipo de experiencias también las encontré en Valparaíso con este grupo que 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 trabajé allá pésimos servicios son casi obras autogestionadas pero yo en este sentido soy eh pateo para los dos lados o sea yo busco eh fundar cuando cuando me presento no todos los años pero cuando tengo un proyecto lo presento ahí y trabajo mucho por este otro lado eh yo ahora estoy haciendo una serie de proyectos acá en el campo encerrado bueno aquí no me queda otra que en este monasterio de Carmen Sercoza si no me me muero pero yo le agradezco el aire de frescura que traen este tipo de proyectos yo a ti eso muy bien gracias Juan eh Sebastián gracias un poco retomando lo que comentó Juan eh como que y también la idea en relación a lo que plantea Paz de la como de la improvisación eh claro que que quizás muchas veces prever todo eh hace que lo que resulta del proyecto eh quizás tenga como un aspecto más rígido eh en sus en sus relaciones etcétera y cuando cuando uno se enfrenta más espontáneamente eh con un tiempo reducido eh con es otra energía la que fluye eh en la relación con con el sentido las materialidades etcétera como una exploración mayor entonces entonces esa espontaneidad yo creo que nutre mucho eh eh lo que uno hace como y luego obviamente va sumándose en el tiempo eh las relaciones y la lectura de eso que uno hizo en ese momento eh y comienza a tener mayor eh sentido eh entonces en relación a eso bueno al aire libre significó ese ese carácter digamos de de improvisación entre comillas y por supuesto también esta posibilidad de encuentro eh con un número muy grande de artistas y sentir también un poco lo que lo que cada uno de ellas y de ellos digamos como encontrarse en definitiva cruzarse encontrarse eh Gemena Gemena para mí también fue como reencontrarme con la figura del curador o sea eh es un en mi práctica por lo menos he asumido muchos proyectos como autónoma autónomamente y y no sé si en la en los circuitos digamos del mainstream o oficiales etcétera como del del poder entre comillas entonces me encantó esta llamada como como tan directa como tan eh por el arte en el fondo sin esta intervención de la institución o de mira vamos a este lugar que te va a servir o me va a servir a mí eh eso es muy lindo entonces yo desde ahí esa generosidad porque fue realmente desde el arte fue como me interesa esto porque es poético eso es un poco el trasfondo de Tiago y y uno dice a mí también me interesa porque es poético y y esa es como la esencia yo creo y y nos interesó a todos pudimos como convivir o coexistir en esta plataforma impresionante que de repente se abrió y fue como un despliegue enorme de ideas de prácticas de calles de edificios de de lugares conocidos desconocidos etcétera que fue realmente estimulante en un momento que realmente estaba bien oscura la cosa o sea uno no pensaba que iba a ser una obra quizá una obra puede ser o plan un proyecto o dedicarse como a un no sé una cosa más personal pero de repente esto como que realmente en el soporte donde está y la visibilidad que le has dado y que le han dado a usted o te hago no sé tu equipo o volufa contigo no lo sé pero esa potencia como de socializar esa experiencia que fue realmente una conexión muy especial de de trabajar sobre este 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 no ser todavía no hacer todavía y que se y que se pudiese hacer porque uno pensó por lo menos yo dije bueno ¿qué hago? me di vuelta esa es parte del texto este de Matei que está en esta compilación ¿qué hago? o sea ¿qué opciones tengo? a ver me corto el pelo hago algo con pelo un video no sé en el baño de la neurosis un montón de posibilidades que finalmente cuajaron o consolidaron esta acción que fue como la 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 no sé pues como una respuesta también a otras prácticas anteriores en ese sentido más que crear una práctica fue como reforzar metodologías anteriores fue como esto de revisar lo hecho antes y poder remirarlo revisitarlo ese delantal ya había estado en otros trabajos en otras obras en otros montajes etcétera pero sabes que tú lo puedes reactivar esa reactivación como parte también de una práctica que estoy viendo en espiral por las obras como que no mueren sino que pueden renacer bajo otras lógicas bajo otros escenarios bajo otras posibilidades entonces eso también me gustó mucho como ese reforzamiento también de lo mínimo de que incluso no haciendo nada nuevo puedo hacer algo nuevo agarro la cámara y yo que no sé grabar bien o tomar la foto profesional puedo hacer algo nuevo de nada así es como muy muy interesante y bueno y eso es un aire un aire fresco una generosidad también y es una como una especie de fe de decir si puedo creo en esto lo hago y vemos que pasa y bueno y encuentre los trabajos como resultados los encontré todos súper geniales como que en el fondo es una prueba así una prueba como a a las posibilidades del arte contemporáneo y a nosotros también uno sin fundar esas son cosas como más específicas puntuales de proyectos que uno puede tener algo que ya realmente no esto no lo puedo hacer necesito financiamiento y tampoco me quiero detener ahí porque necesito financiamiento o sea también si necesito financiamiento lo busco o sea un poco como Juan dice en las dos las dos maneras y también la otra ambas al final yo creo que en Chile nosotros trabajamos de ambas maneras con recursos y sin recursos vamos a trabajar igual lindo pues nada yo creo que hemos extendido el tiempo dos horas y seis minutos hemos pasado el límite horario si no me equivoco entonces tenemos que terminar lamentablemente una cosa chiquitita dime los que quieran me encantó haber conversado y si me pueden mandar el email de ustedes para que podamos ver qué están haciendo yo mandarles cosas pero quizás Sebastián nos se puede enviar un correo a todos ya que tienes el correo de todos con si no ah genial bien ahí nos todos tienen pues comparten y sus correos ahí no yahoo.es Juan punto todavía es eso todavía están viendo Sebastián o no van a llegar correos de todos lados les van a llegar correos pero de todos modos solo para agradecer agradecer ahí al museo ya que vamos a terminar la transmisión en youtube porque bueno es el límite horario y agradecer al museo de la solidaridad a Salvador Allende por el espacio a Claudia a Sardívar a Sebastián a todos del museo que están haciendo eso posible en la estructura ahí de Zoom y en red social etcétera a Boluspa a Paz muchas gracias Paz por todos los comentarios gracias por las aportaciones y a todos los artistas que han participado hoy a Fernando a Portal en representación de mil metros cuadrados a Raimundo Edwards Juan Castillo Sebastián Majaluf y Ximena Somoza he dicho todos ¿no? sí eso gracias 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 a ustedes un gusto esta conversación chao un abrazo desde el museo fue súper interesante la conversación sobre todo porque también no solamente se conversó sobre el proyecto sino la el carácter expansivo que tiene tocando desde políticas estatales hasta temas en torno a la historia y nuestros referentes muchas gracias Paz por llevar esta conversación fue súper gracias a todos les voy a mandar una foto de mi curso cuando muestre el aire libre excelente porque sigamos en comunidad eso un abrazo chao un abrazo buenas noches Paz chao que bueno verlo chao chao igual te de un texto te lo voy a mandar abrazo abrazo sí chao Tiago un abrazo grande chao muchas gracias chao super bueno un gusto chao Tiago chao 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 chao